Luego de una adecuación mecánica, latonería, pintura y cambio de imagen, cada una de estas aulas móviles recorrerá el territorio Vallecaucano impartiendo conocimiento en áreas como automatización, confecciones y diseño de modas. Hoy están aquí en la plazoleta de San Francisco pero la semana entrante por ejemplo la agencia pública de empleo va a estar en Buga atendiendo a las diferentes personas que están buscando empleo en esta ciudad. Las aulas móviles operan a partir de una programación anual realizada por los centros de formación por lo que dos semanas antes de llegar a cada uno de sus destinos se verifica en compañía de las autoridades locales las condiciones del punto en el que se instalarán. Las administraciones municipales coordinamos y a través de ustedes los medios de comunicación damos información donde vamos a estar para que la gente se inscriba. Asimismo la oficina móvil de la agencia pública de empleo recorrerá diversos puntos del Valle del Cauca con el objetivo de dar a conocer la oferta laboral del departamento.